y bueno qué tal amigos y amigas bienvenidos nuevamente al canal hoy día vamos a ver una adquisición que hice que es un drone phantom 3 pro así que vamos para allá bueno amigos y amigas como les decía hoy voy a mostrar una última adquisición que es un drone phantom 3 pro como pueden ver con su viene con una mochila de transporte lo cual es bastante bastante cómodo en realidad para transportar y guardar además los diversos artículos que trae en este caso el drone este drone lo compré de segunda mano al principio como que me resistía al tema del no le veo mucho sentido pero apareció este en una oferta bastante interesante así que dije ya lo voy a comprar para tener un tiempo y ver cómo anda y posteriormente ver si lo vendo lo cambio o no sé si entro en la onda de los drones igual yo soy medio como es la palabra medio pocas habilidades con la motricidad fina por tanto los controles como estos con joystick y son un poco complicados de hecho no juego juegos de vídeos con en consolas por justamente porque nunca me acostumbrado al uso del lado de los controles de este tipo pero como pueden ver en este caso el control tiene dos antenas para comunicarse con el drone se puede usar de dos formas o más en realidad con el celular con el teléfono yo lo utilizo en realidad con el con una tablet en la cual tengo instalado el dg y go que es que es un programa gratuito para justamente conectar el teléfono en este caso la tablet al dron y poder utilizarla y visualizar las imágenes este drone lo tuyo lo estoy utilizando con con una conexión wifi de la tablet al dron lo cual me sirve bastante no tengo que ponerle el cable igual tiene para utilizar un cable que se conecta acá abajo con un adaptador por supuesto porque para hay que ver el adaptador este es un un adaptador para la android entonces hay que tener ahí y un android antiguo además entonces igual hay que adaptarlo pensemos que este este drone es anterior al phantom 4 y a toda la gama que ha salido posteriormente no sé cuántos años aproximadamente serán unos 6 7 años un poco más puede ser pero sin embargo funciona bastante bien veo la lo apretó dos veces para que se encienda y dos veces para apagarlo y con el sonido este que utiliza este drone tiene una bueno aquí está el drone en sí mismo tiene cuatro motores uno le pone las aspas por supuesto vienen las aspas para reconocer tiene dos colores tiene dos colores el negro y un gris entonces si ustedes destapan los motores los conectores van a ver qué van a ver que tiene un punto negro y un punto gris entonces es más fácil el tema de ubicar y poner la el aspa aquí también aparece el hacia dónde gira el aspa entonces al poner el hacia dónde gira el motor entonces poner el aspa uno lo hace al revés contra el giro para que quede bien apretado bien enganchado en realidad tiene una cámara en este caso 4k con un gimbal que es bastante bastante interesante tiene este es este soporte y y además protector de la parte de la de la cámara se desenrosca y uno puede limpiar para limpiar sobre todo para guardar o puede poner algunos filtros que vienen para este tipo de cámara que en realidad no lo he usado mucho he estado probando básicamente de hecho hice una prueba en y i i i i y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y ahí ya, ahí enciende, ¿no es cierto? Y empieza a aparecer las luces. Cuando está en color verde, quiere decir que el drone está listo para usarse. En realidad, porque ya se hizo una primera, ah, no recuerdo el nombre, que es cuando uno gira para que el GPS interno reconozca un poco el lugar donde uno está. Entonces, puede volar sin mayor problema. Generalmente, cuando está con las luces naranjas, hay que hacer esta, que es girarlo, puede girarlo en 360 y después así, también se hace una configuración de una vuelta completa y queda, ahí no recuerdo el nombre de la palabra. Pero bueno, lo pondré abajo una vez que me acuerde. Como pueden ver, el gimbal es bastante bueno, sobre todo cuando está volando. Debo reconocer que uno hace movimientos bruscos y la cámara trata de mantener cierto equilibrio. Bueno, este drone venía con dos baterías, con el cargador de batería y del control y además tiene, además tenía la, tenía dos juegos de aspas. En todo caso, en el intertanto he cambiado dos pares porque subiendo, bajando en lugares estrechos he pasado a llevarlo con árboles sobre todo. Entonces, igual hay gente que ya se maneja bastante y puede hacer para volar cosas, vuelos más arriesgosos. En mi caso, espacios abiertos donde no haya nada, ojalá, ahí van a ver un poco las imágenes, que no hay muchos árboles entre medio. Igual me acerco a los árboles para ver un poco el tema del manejo del drone y hay que estar pendiente de cuál es el adelante y el atrás para hacer los movimientos con el joystick. Pero como les digo, la cámara es espectacular, es buenísima. Tiene una calidad muy muy buena. Uno la puede configurar desde el programa que tiene y además, mientras la está usando, puede configurar la sensibilidad a la luz. O sea, que sea, que se enfoque hacia las nubes o hacia el suelo, va a depender en la hora que uno lo ocupe también un poco. Sirve bastante, en todo caso todavía, vuelvo a insistir, lo he volado una sola vez y me ha gustado bastante. Entonces, eso les quería mostrar hoy día. O sea, este drone, que para el 2022-2023 que estamos en realidad, todavía es súper útil, además que viene con esta mochila. Claro, o sea, si nos sumamos al tema de que, por tema de espacio, de peso, los mini de la misma marca, de J-I, unos más pequeños, hay uno, el mini, el mini 2 y el mini 3 también, que posteriormente, que igual vienen con cámaras 360, cámaras 4K, etc. Y ahí, bueno, cada cual, de acuerdo a sus necesidades. En mi caso, en mi caso, como generalmente voy en auto, no me afecta tanto el traslado de cosas. Así como tengo la de 500, que para muchos puede ser como un tanque de andar cargándola con un 70-200 o con el 80-400. Así este también puede ser un poco lo mismo, pero como tiene mochila, uno puede utilizarlo de mejor forma. Para la cámara Z con la que estoy grabando, con el 24-120, me compré un banano chico y cabe perfectamente la cámara con el lente. Y como desde que compré el lente, debo reconocer que desde que compré el 24-120, no he vuelto a sacarlo de la cámara. O sea, ya no ando con el adaptador, de hecho. En el fondo, es mi lente todoterreno, en realidad, como era antes el 24-120 de la línea F en las otras cámaras que yo tenía. En la de 500 o en la de 5, cuando no usaba el 200-500. Pero en este caso, como digo, anda súper bien. Ahora con el dron, espero próximamente, este fin de semana o el otro, salir a algún campo a probar, a jugar con los perros y aprovechar de hacer unas imágenes de los perros corriendo. No sé, ahí va, algo se me ocurrirá. Así que eso, como les digo, les quería mostrar esto. Vamos a ver cómo va. Hasta el momento está bastante interesante. Así que eso, los invito también a revisar. Hay algunos que están casi al precio de algunos lentes de segunda mano. Así que, para experimentar nuevo tipo de imágenes, lo que sí, si lo van a usar a modo profesional, tienen que sacar una licencia de la DGA para volar drones. Y hay que hacer un curso previo y eso ya es más costoso. Pero si lo van a usar a modo de que voy de paseo en lugares abiertos, donde no hay gente y donde uno es como de uso particular, no es necesario tener el permiso de la DGA. Pero si ustedes empiezan a firmar en ciudades, en pueblos o propiedades de otras personas, puede que sí les soliciten ese permiso. Así que, bueno, ahí nunca está de más hacer el curso para los que tengan drone. Así que nos vemos. Que estén bien, cuídense y no olviden suscribirse y dejar sus comentarios. Así que nos vemos.